Todo lo que es el equipaje antes de ingresar a las habitaciones también. Todo lo que es la parte de alimentación, nosotros tenemos también la obligación del tapabocas permanentemente dentro de las instalaciones, sea el snack bar o el restaurante, y se cambió el sistema personalizado del servicio de bufet. Las piscinas, nosotros tenemos un pozo propio de agua termal, que eso es lo que nos hace únicos en el sentido de que tenemos permanentemente recambio de agua, se está cambiando permanentemente el agua, que es un estimativo de tres veces por día se hace la rotación de agua. Vamos ahora a repasar tres informaciones destacadas de esta jornada de lunes. El expresidente Tabaré Vázquez comunicó su disposición de comparecer por escrito ante la comisión que analiza las actuaciones políticas surgidas tras las confesiones de Gilberto Vázquez ante un tribunal de honor militar en el año 2006. El exmandatario homologó una resolución del tribunal que no dio paso a la justicia de los presuntos delitos confesados por el excoronel. Tras haber renunciado en octubre al Partido Nacional, el reelecto intendente de Colonia, Carlos Moreira, se reunió con el directorio del partido que recibió hoy a todos los intendentes blancos que ganaron en sus respectivos departamentos. El intendente dijo sentir una enorme satisfacción que se hizo justicia y aseguró que no tiene dudas que lo que ocurrió fue con una finalidad electoral. La policía desarticuló una organización que se dedicaba al delivery de cocaína en la ciudad de Las Piedras, en Canelones. Hubo siete allanamientos en los que se incautó la droga pronta para su comercialización y armas. Seis hombres y dos mujeres fueron imputados este lunes por la tarde por narcotráfico. Bueno, y vamos ahora a conocer los números favorecidos en la quina y la nocturna. Primer premio 268, del segundo al décimo, 891, 628, 301, 003, 066, 485, 911, 980 y 080. Del undécimo al vigésimo, 062, 047, 477, 822, 856, 051, 946, 195, 817 y 539. Por reiteración para la tómbola, se sorteó el número 48. Hoy de noche estará fresco el cielo nublado, se registrarán algunas precipitaciones. La temperatura máxima será de 16 grados. Mañana martes estará fresco el cielo claro con periodos de nublado. Las temperaturas extremas previstas auxiliarán entre 9 grados de mínima y 16 grados de máxima. El pronóstico para los siguientes tres días. En la zona oeste del país estará templado el cielo nublado con periodos de claro. En la zona norte estará templado el cielo nublado con periodos de claro. En la zona oeste del territorio nacional se presentará fresco el cielo algo nublado con periodos de claro. Finalmente en la zona sur estará fresco el cielo claro con periodos de nublado. Nos vamos señores, hasta aquí la información, hasta aquí la edición central de Red Informativa. Ya se vienen los especiales de Cristina Morán aquí a nuestra pantalla. Buen descanso para todos, que pasen muy bien hasta mañana. Buen descanso para todos, que pasen muy bien hasta mañana.